Con una inversión de 6.2 millones de Córdobas, provenientes del Presupuesto General de la República, fue inaugurada la nueva unidad policial en el municipio de Hugo Norte, Paiguas, dedicada a la memoria del Teniente Dixon Bismar Sosa, héroe de la paz y la seguridad. Nuestro modelo de policía está debidamente alineado con el modelo de nuestro gobierno. Es por este motivo que dicho modelo ha tenido el éxito en garantizar la seguridad ciudadana que nos permite trabajar, estudiar, recibir educación, recibir salud, garantizar que el que quiera invertir pueda tener la seguridad de que no lo van a matar, que no lo van a secuestrar, que no lo van a robar. Estamos inaugurando una delegación policial moderna, bonita y debidamente equipada. Una delegación policial que viene a garantizar y a fortalecer la seguridad en este municipio y en toda nuestra amada Nicaragua. La nueva unidad policial, ubicada en la región autónoma de la costa Caribe Sur, cuenta con moderno equipamiento y medios de transporte, con los cuales se mejora la atención y acerca los servicios a las familias de esta localidad. Realmente era necesario, por un lado la construcción, verdad, lo que es la infraestructura de la policía en el municipio, así como también de dotarlo de medios que realmente sean eficaces para la movilización y dar presencia oportuna, verdad, en los casos que sean llamados. Esto nos da un compromiso para darle más respuesta a las necesidades de los pobladores del municipio del país. Con la inauguración de nuevas unidades, la Policía Nacional reitera su compromiso de seguir trabajando para garantizar la seguridad, paz y el bienestar de las personas, familias y comunidades en los 153 municipios del país. ¡Gracias!